El actor Sebastián Caicedo se mantiene muy en forma para interpretar al tostado Yepes en la serie El Chema, es un personaje, un malvado traficante que también es muy sexy, hay que admitirlo, por eso Azucena Cierco regresa con nosotros para contarnos cómo es que se mantiene así, tiene que dedicarse al ejercicio, me imagino. Hace muchísimas cosas, Mary, se mantiene muy en forma, pero fíjate que en esta ocasión nos fuimos a hacer spinning acuático, no saben qué divertido, pero también qué difícil, pero la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Se casa o no se casa este año con mi querida Carmen Villalobos? Averiguá si tiene mamá, si tiene papá, si tiene hermanos. El tostado Yepes tiene a todas las chamaconas emocionadas y muy pegadas a la serie del Chema, porque aunque es re malote y locochón, está re buenote. Oye, pero ahí sí sales bien en Señor de vez en cuando, y tú que eres bien fit, y tú que siempre estás cuerpazo, ¿verdad? Así es, claro, toca quitarse la camisa, un paraco bien sexy. Ah, pero este cuerpecito tiene sus secretos, y el mismo Sebastián Caicedo, quien lo interpreta, nos invitó a descubrir cómo se mantiene en forma en el Water Biking Studio. Spinning en el agua. Es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy, sobre todo no lastima las rodillas, y para las chicas, ¿no? Para las chicas ayuda mucho para las celulitis, ¿verdad? Come on. La rutina consiste en hacer spinning acuático. Aquí pudimos comprobar que, aunque parece fácil, es aún más intenso que hacer bicicleta estática. Además, en el Water Biking Studio, uno cumple con sus ejercicios de cardio para quemar calorías, fortalece las piernas, pero también los brazos, y lo más importante, las infames abdominales. Y mientras le dábamos durísimo al ejercicio, Sebas nos contó cómo él y su amada Carmen Villalobos han logrado mantener esta hermosa relación de ocho años y medio. ¿Cómo la ven? Es difícil, la gente nos pregunta cómo hacemos. Gracias a la tecnología, pues tenemos cómo estar comunicados más, con más tiempo. Antes eran cartas, no sé cómo hacían los de las cartas y los de las telegramas. Yo me tengo que ver con ella por dos o menos tres veces al día. Oye, pero ya, pues ya cásense, ¿no? Ya casi, ya casi. Ojalá que pronto. Mira que no es falta de ganas. Yo creo que es más que todo falta de tiempo, porque las ganas están, el amor está. Pero queremos que sea algo como muy bonito, algo muy espiritual, algo donde puedan estar todas las familias. Oye, pero no hiciste que las fans de él te van a matar. Yo sé, pero me urge el sobrino, Mari. Yo los quiero tanto, ya hacen tan bonita pareja. No, y me encantó este reportaje en el agua, porque la verdad que, oye, defendiste muy bien. Te voy a admitirlo. Yo le echo ganas, tú sabes que yo no me rindo. Oye, pero ¿sabes qué? Una amiga muy querida, que también es amiga de ellos, Selena Jiménez, la joyera, me dijo que ella ya tiene el rocón listo acá entre nos, ¿eh? No, nada más es cuestión de que estos dos se decidan para que ya se haga la fiesta de la pachanga. Pues mira, ve que hagan un Facebook Live y decidan ahí, porque como está todo es tecnológico, que lo decidan y lo hagan, que aquí nos encargamos de enviar cámaras. Nosotros madrinas de música, ¿no? Lo que tú quieras, pero, madrinas al fin, gracias. Ya está. Y el Chema, todos los días de lunes a viernes, en el horario que aparece en pantalla, no me lo pierdo. ¡Gracias por ver el video!